Así es, oigan, y fíjense que luego de los rumores en otros temas que aseguraban que Sebastián Rulli se había casado ya con Angelique Boyer, le preguntamos al actor si esto es verdad y escuche lo que respondió. Tal parece que Sebastián Rulli se niega a acabar con las especulaciones en torno a su supuesta boda con Angelique Boyer, pues cheque nada más cómo reaccionó al preguntarle. Si ya me han casado dos, tres veces y diciendo que había papeles y todo y no han podido mostrar nada, evidentemente ustedes sabrían antes que yo si me casé o no. No, no, es que no he dicho eso, la verdad no he dicho ni sí ni no, ni blanco ni negro, pero les gusta hablar del tema y como siempre digo, la vida personal la quiero cuidar, la quiero mantener protegida y hay cosas que no se pueden ocultar. Cuando suceda evidentemente se va a saber, pero en el momento estamos muy tranquilos y muy felices. No obstante, al final aseguró, ni siquiera hay una fecha programada para su unión con la guapa actriz. No, no hay fecha, no hay fecha, estamos disfrutando mucho de nuestro momento y creo que es importante hacerlo. El público sabe quién soy, cómo soy, cómo es Angelique y la verdad es que yo sé que nos respetan, entonces brindamos a través de las redes las cosas que queremos compartir y otras que son totalmente nuestras. No hay secretos, así que bueno, en su momento sabrán las cosas cuando ya no se quieran ocultar o no se quieran proteger demasiado. Y aunque una vez más demostró lo enamorado que está de su novia, del anillo de compromiso simple y sencillamente se negó a soltar prenda. Todos los días aprendo que es una persona excepcional y que tiene un corazón enorme y el talento, bueno, eso no hay duda alguna que como actriz es alguien, para mi caso, excepcional, con quien he compartido y espero seguir compartiendo trabajos. Hasta el momento no le hemos visto ni siquiera anillo de compromiso, no ha habido esa parte tan romántica que a las mujeres nos vuelve locas, ¿no? Son cosas muy nuestras. Informó Elizabeth Zoria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.